Solo uno de... Ah, no sabían los de las puertas Eso es gloria Lo de las puertas es gloria Porque de verdad, de repente es como... Con las de madera es una putada Porque esta te dura tres golpes, literalmente Señora ¿No? Vale Que por cierto, hago esta misión y me voy Que son las nueve ya Normalmente he cortado las nueve en punto Eh... A eso Sabiendo que está De este lado ¡Ojo! Me encontró El... El libro de... ¿Por qué? ¡Ojo! Estaba ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis ansias me matan Pero es que estoy viendo... Estoy viendo librerías y cosas ¡Suscríbete! Vale Estoy viendo librerías Y librerías son bien ¡Suscríbete! 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 Pues no vamos a tener suerte Si, el helix Suena muy chungo el nombre Pero el efecto está muy Es la polla Básicamente este da Creo que era un 20% de De experiencia extra En todo lo que hagas O sea Ponerse a construir En plan a mejorar estructuras Con eso puesto Es una forma de farmear niveles Muy bestia Lo que tendrían que encontrar También es un desierto Pero eso ya para mañana Aunque creo que tengo Yuka Ahí enfrente O sea, este sitio es muy bueno Porque yo juraría Que a la derecha De 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 Joel Tengo una casa Que es una granja Y tiene Yuka Creo Pero no No me acuerdo Para Yuka Y otra cosa más aparte Que también está solamente En el desierto O en teoría Solamente está en el desierto Es que no voy a poder Hacerlo todavía ¿Por qué? Ah, esto es un hacha Pues voy a pillar el hacha Porque de todo No tengo hacha todavía Pues vamos a aparcarla La señora bici Para reparar la bici Como era Porque como siempre Nada Ahí está el problema Espero no comprobarlo Destruyendo la bici Por el momento No confío en el autoguardado Nunca Así que yo guardo manualmente Pero mañana más y mejor Ah, no Mañana no Hoy es viernes, ¿no? Mañana no hay director Maña Ya sería el domingo Cuando vuelvo No faites lo que sea Ya es terceros La señora bici